Primero pensamos en ese 50% vulnerable, muchos no tienen para comer, y les pedimos al resto que haga un esfuerzo para acompañarnos. Lógicamente, que hacer un esfuerzo es un problema, pero ese es el único modo. ¿Cuándo viene el esfuerzo también por parte de la clase política? Por eso me parece la indignación con respecto a lo de las jubilaciones de Periolet. Sinceramente, eso no me parece serio. El esfuerzo de la clase política, ¿cuál es? Yo trabajo para venir acá, no es que me regalen el sueldo, ¿no es cierto? Me parece a mí que hablar del esfuerzo de la clase política es no entender al Estado. La clase política no es un elemento fundacional o productivo del país, es la clase política, como es la clase sindical, como es la clase empresaria, como serán los trabajadores como ustedes. Todos tenemos un trabajo. Pero la clase política no es la que hace esfuerzo, la clase política dicta normas, dicta normas y gobierna del modo que le parece que es el más adecuado. Pero la clase política no es la que hace esfuerzo, la clase política dicta normas, dicta normas y gobierna del modo que le parece que es el más adecuado.